Big Bronson Reed es un hombre muy grandote, más de 6 pies de altura, realmente 350 libras. Un hombre de ese tamaño no debería poder hacer esto desde la tercera cuerda. Durante 2 minutos y 15 segundos, Bronson Reed ha caído en un ángulo de 45 grados. Cayendo directamente sobre Seth Rollins a más de 9 pies de altura. Este hombre, esa fuerza es igual a más a más aceleración. Son más de 1.715 libras combinadas. Y logró este tsunami en 6 oportunidades. Por lo que respecta a Seth Ricken-Rollins, bueno, él absorbió miles de libras de impacto en su cuerpo que lo dejaron tirado en el piso, en la luna, por unos 2 minutos más antes de que pueda ser sacado por el personal médico. Y eso causado por Big Bronson Reed. Rollins recibió más de 10.000 libras de impacto. Ese peso es equivalente a dos elefantes pequeños. Diez jabalís salvajes. O si cuenta canguros. ¿Qué qué? Bronson Reed es un animal absoluto. ¡No es gracioso! ¿Te parece bien lo que hiciste? ¿Dejuzándole las costillas? Por culpa tuya, eras afortunado que solamente te multé. Pierce, tú no me diste una oportunidad, así que yo tuve que ir a... No me digas eso. Y te advertí que iba a causar impacto, y qué mejor manera de hacerlo que ir a simplemente destrozar a la superestrella favorita de todos, Seth Rollins. Pero oye, voy a darte una segunda oportunidad. ¿Qué quieres decir? Tú puedes ir a encontrarme a un oponente esta noche, o... Yo voy a ir a encontrar a mi próxima víctima. Bueno, amigos, yo lo acabo de sentenciar este hombre. Bueno, vimos lo que hizo la semana pasada, vimos la física de todo esto, hay que mantenerlo. ¿Cincuenta canguros? Sí, y diez jabalís salvajes. Dos elefantes pequeños, ese es un tipo gigante. Amigos, ahora en Monday Night Raw vamos a determinar quiénes van a ser las posibles retadoras a los campeonatos para menos en pareja. Y podría ser... ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!